La quinceañera en dúo con su hermana. ¡Fuertes los aplausos! Esta es una canción que ha escrito Jessica, con el sube propio, el baníne, fue lo que tiene a veces con cuore. Es una canción propicierada de ella. ¡Brava! La autora, la compositora... ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Me amas! ¡Oh! ¡Me amas! ¡Me amas! otra, otra, otra otra, otra, otra otra, otra, otra otra si quieres que te tengas regalos un bajo de agua, un bajo de agua un bajo de agua un bajo de agua un bajo de agua ¡Vanesa! ¡Vanesa! ¡Vanesa, vay! ¡Vanesa, son pintores! ¡Vanesa! ¡Vanesa, vay! ¡Vanesa! Un aplauso, un aplauso. Un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso. 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 Un aplauso, un aplauso. Un aplauso, un aplauso. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. 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 Un aplauso. Un aplauso, un aplauso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.